queridos hermanos que dios les bendiga cuando se construían las pirámides de egipto ya el rey de egipto ese faraón ya había pasado una ley dominical y ahora esa ley dominical satanás quiere hacer la global una ley mundial la controversia era si se adora a dios en el día sábado conforme a los mandamientos o se adora al rey de este mundo al dios de este mundo en adoración falsa en el día domingo esa fue la controversia ahora satanás sabe que le queda muy muy corto tiempo y es por eso que está echando a andar un plan magistral para envolver al mundo entero en una adoración en día domingo justo ahora se está llevando la cumbre climática en egipto pero están las religiones congregadas allí también mientras los gobiernos del mundo debaten y ya es un plan de adoración ya no es un plan simplemente de respetar un día a la semana para eliminar las emisiones del del carbono ya no se trata de eso se trata de adoración esto que está sucediendo es cumplimiento de las profecías y qué importante esta noticia nos dice cop 27 dará dios los 10 mandamientos para el cambio climático si esta es una noticia en israel dará dios los mandamientos para el cambio climático vamos a estudiar este tema en relación a apocalipsis 16 y apocalipsis 18 esos tres espíritus a manera de ranas porque este plan de satanás de adoración al sol y de adoración en día domingo ha sido un plan desde los comienzos de la historia de nuestro mundo y ese plan está llegando a su culminación esa ley dominical está llegando a su punto final y es una controversia queridos hermanos oremos antes de continuar querido padre que esté en el cielo gracias porque el espíritu santo está dirigiendo este estudio suplicamos perdón por nuestro pecado suplicamos nos ayude a entender esta palabra a recibir el mensaje de la verdad presente y prepararnos para el reino de los cielos gracias padre en el nombre de nuestro señor jesús humildemente pedimos amén la nación de israel ya por muchos años ha estado en campaña de hacer el día domingo un día de descanso de modo que los negocios los comercios cierren los puestos de gobierno cierren y ahora han estado en campaña ecuménica con otros líderes religiosos y también ahora se está promoviendo de que el día domingo sea un día de descanso y muy pronto será una promoción de que el día domingo sea de adoración para todo el mundo incluyendo los habitantes en la nación de israel así que esta noticia es muy importante y es un periódico de jerusalén nos dice dará dios los 10 mandamientos para el cambio climático y luego escriben la conferencia sobre el cambio climático de la onu en las proximidades del monte sin ahí podría ser el mejor momento para que la fuerza de la religión diga la verdad climática al poder sucio por el mundo y especialmente por israel así dice la noticia y es que los líderes religiosos están allí congregados para llevar a cabo una ceremonia especial este mismo día domingo 13 de noviembre y en una forma diciendo que van a recibir una nueva revelación de dios en el monte sin ahí de una manera como desafiante a la ley de dios que ya dios ha dado por medio de su siervo moisés este es un desafío a dios un descaro un descarado desafío a la autoridad de dios porque ya dios ha dado su ley y lo que ha salido de la boca de jehová no cambia porque dios no cambia el señor jesús es el mismo de ayer de hoy y por siempre y la santa ley de dios es justa buena perfecta santa y no cambia así que queridos hermanos lo que está sucediendo es un cumplimiento de profecía es el desarrollo también de la imagen de la bestia donde se junta el poder civil con el poder religioso donde el poder religioso manda al poder civil que se pasen leyes religiosas y aquí tenemos otra noticia líderes religiosos hablan de acción climática en israel antes de la cop 27 y nos dice por iniciativa del ministerio de relaciones exteriores esto es el gobierno de israel líderes judíos cristianos drusos bajaíes y musulmanes se reunieron en jerusalén en un llamado conjunto para actuar contra el cambio climático este es un llamado conjunto este es cumplimiento de profecías porque la religión está ahora instando a los gobiernos a pasar leyes y ya son de índole religiosa ya veremos más adelante porque esta convocatoria para los líderes religiosos en frente del monte sin ahí justo en este día es una afronta a los mandamientos de jehová es un es una controversia que está llegando a su final entre quien se mantendrá fiel a dios guardando el día sábado día santo como día de adoración a jehová o adoración en el primer día de la semana esta controversia es a la que nos llama la atención el libro de apocalipsis y especialmente apocalipsis 16 en apocalipsis 16 13 nos dice y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas porque menciona ranas porque la ley dominical ya había sucedido en el tiempo de los faraones en el tiempo de faraón en egipto donde al pueblo de israel se le obligaba a trabajar en día sábado y esta misma ley satanás la va a imponer por fuerza por decreto nacional en los eeuu y por decreto mundial para todas las naciones por eso se le llama a tres espíritus a manera de rana y uno es el dragón el otro es la bestia y el otro es el falso profeta porque tanto los gobiernos como la sede papal y como el protestantismo apóstata estos tres poderes mandan que se dicte la ley dominical de adoración en día domingo y ya veremos más adelante y nos dice el versículo 16 de apocalipsis el capítulo 16 de apocalipsis versículo 14 nos dice así porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso en éxodo capítulo 8 versículo 5 nos dice y jehová dijo a moisés di a harón extiende tu mano con tu vara sobre los ríos arroyos y estanques para que haga venir ranas sobre la tierra de egipto esta fue la plaga de ranas contra una nación que adoraba a las ranas tenía a las ranas como deidades esta nación egipcia que adoraba también al sol recibió su plaga en contra del sol tres días de oscuridad así que las plagas fueron castigos a los dioses egipcios y también a la nación egipcia las ranas fue eso una de las plagas y queridos hermanos vienen las siete postreras plagas por eso dios nos llama que salgamos de en de ello pueblo de ella pueblo mío para que nos recibamos parte de sus plagas ni ni que seamos partícipes de sus pecados a quien representa el dragón el dragón primariamente representa a satanás como lo dice apocalipsis 12 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él así que este es uno de los espíritus que mandará la ley dominical pero el dragón también representa gobierno como nos dice en esequiel 29 3 habla y di así ha dicho jehová el señor y aquí yo estoy contra ti faraón rey de egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el milo pues yo lo hice así que aquí vemos que el dragón también representa a reyes o gobiernos o presidentes y satanás actúa por medio de los presidentes también así que la ley dominical vendrá por medio de la boca de los presidentes del mundo de los reyes de esta tierra a quien representa la bestia la bestia es un término que representa reino representa reino representa poderío pero aquí tenemos la unión de de la segunda bestia con los religiosos en eeuu y nos dice ley climática histórica firmada por biden tiene huellas dactilares católicas por todas partes y nos dice así el grito de la tierra al que el papa francisco nos llama a prestar atención en su encíclica laudato si finalmente se escuchó en los pasillos del congreso esta legislación es un buen comienzo para que eeuu haga su parte justa para cuidar de nuestra casa común si el papa dictaminó una ley que para proteger el medio ambiente se debe de respetar el día domingo descansar el día domingo y esa ley fue firmada en el 2015 ratificada en el 2016 en francia y la nación de los eeuu es la que está detrás de todo este plan porque es la segunda bestia que le hace imagen a la primera bestia que que tenía la herida mortal y sanó es la nación de los eeuu que habla como dragón y que también representa al dragón que es uno de esos tres espíritus a manera de rana y esta era la controversia en egipto la controversia era de quien va a adorar a jehová y adorar en el día sábado descansar en el día sábado y santificar el día sábado pero faraón hacía que el pueblo de israel olvidase la ley de dios y que trabajase en día sábado cuando viene moisés dios lo envía a predicarle al pueblo de israel que recuerden el día sábado que deben descansar en el día sábado y esta es la controversia por la cual faraón hizo del día sábado un día de trabajo más riguroso mientras que el día domingo era día de adoración como la religión lo demandaba lo mandaba ese en éxodo capítulo 5 versículo 5 nos dice esta es la respuesta de faraón el rey de egipto dijo también faraón he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas en la biblia en inglés la king james dice y vosotros les hacéis descansar de sus tareas porque porque moisés y aaron ya les había instado al pueblo de dios a descansar en el día sábado a no olvidarse de ese mandamiento de la ley de dios que fue dada desde el desde el jardín del edén antes de que el pueblo de israel recibiese los diez mandamientos antes de que dios le dé las dos tablas de piedra a moisés en el monte de sinaí ya moisés les había predicado una vez más en el desierto al pueblo de israel mientras ellos recogían el maná ya dios les había predicado por medio de moisés que esta es la controversia de la cual dios los ha sacado de egipto y que por tanto no se olviden de guardar el día sábado como día santo de jehová en éxodo 16 23 nos dice y él les dijo esto es lo que ha dicho jehová mañana es el santo sábado el reposo de jehová lo que hubiereis de coser coserlo hoy y lo que hubiereis de cocinar cocinarlo y todo lo que os sobrare guardarlo para mañana así que dios por medio de moisés les seguía predicando recordad que mañana es el día santo día sábado aquí tenemos este logo y este es el logo de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se está llevando a cabo en egipto justo en su segunda semana y este es un logo de adoración un logo de adoración al sol vosotros podéis ver las manos debajo y el sol arriba y aquí vemos la inversión dice está invertido este logo pero el papa ha llamado a una conversión ecológica llamó a todos los cristianos y a todas las religiones a tener una conversión ecológica pero si usted le da vuelta a este logo lo convierte se da cuenta que se trata de una adoración esa cumbre que está llevándose a cabo en egipto es una cumbre de exaltación del día del sol es una cumbre de exaltación de la ley dominical es una cumbre que insta a todas las naciones del mundo a adoración en el día domingo descanso de día domingo festejo del día domingo festividades del día domingo y adoración como lo mandó el papa a los gobiernos ahora de una vez por todas se manda de que ya este día sea un día de adoración por eso se congregan ahora en las proximidades de la montaña del monte Sinaí en una forma como blasfemia blasfema contra dios el papa instó que para proteger el planeta contra el cambio climático debe de guardarse el día domingo y no solamente eso debe de participarse en la eucaristía en la adoración solar en la adoración al sol que todas las religiones deben de respetar ese día en adoración en descanso pero queridos hermanos esa segunda bestia que también es uno de esos tres espíritus a manera de ranas también dictará la ley dominical junto con los gobiernos y bestia no es una palabra despectiva sino que significa rey el papa es un rey el papado es un reino por eso se le llama bestia daniel 7 25 nos aclara acerca de las cuatro bestias que surgieron en la tierra babilonia medopersia grecia y roma y luego de roma imperial sale una bestia que es el cuerno pequeño y esa bestia es roma papal pero que es que es un poderío es que es un reino eso es lo que es daniel 7 25 dice estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra así que la bestia de apocalipsis 13 y apocalipsis 16 es el reinado del papado el reino del papa como nos dice daniel 7 25 que es lo que es lo que el reinado del papa hizo y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo ese es el reino papal que habla palabras contra el altísimo que está detrás de todo este movimiento ecuménico que está detrás de todas estas cumbres del cambio climático que es una cumbre religiosa este poderío papal que habla habla blasfemias contra el altísimo que pensaría en cambiar los tiempos y la ley y que ahora está pensando en cambiar la ley de dios en las proximidades del monte sin ahí esto es para todo el mundo para ser obligatoria la ley dominical para obligar aún aquellos que guardan el día sábado obligarlos a guardar el día domingo esto es hablar palabras contra el altísimo esto es blasfemar contra dios y pensará en cambiar los tiempos y la ley este es el poder que por 1260 años persiguió al pueblo de dios y ejecutaron a millones de cristianos por mantenerse fieles en guardar el día santo día sábado del señor en mateo 5 17 el señor jesús dijo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir y que es lo que están haciendo ahora exaltando la ley dominical en las proximidades del monte sin ahí queriendo cambiar la santa ley de dios pero el señor jesús dijo en mateo 5 18 porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido la ley de dios es perfecta justa santa y buena y no cambia así como dios no cambia el señor jesús es el mismo de ayer de hoy y por toda la eternidad y porque la ley de dios había sido transgredida desde el cielo mismo por satanás el señor jesús tuvo que morir en la cruz para para darnos indicación de que la ley de dios no puede ser abolida no puede ser cambiada queridos hermanos esta campaña del cambio climático es una campaña de la doctrina social de la iglesia católica es una lucha por la justicia climática le dicen ellos es una lucha por la justicia climática donde se juntan ortodoxos y otras religiones y católicos y evangélicos para luchar porque se respete la justicia climática eso es lo que dicen ellos y queridos hermanos esa es la segunda el segundo espíritu a manera de rana el tercer espíritu a manera de rana que dictamina la ley dominical es el protestantismo apóstata eso es el falso profeta en primera de timoteo 4 1 leemos pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios así que ese otro espíritu a manera de rana que exalta la ley dominical y que manda que se descanse en día domingo es nada menos que el protestantismo apóstata los que se desviaron de la santa ley de dios y los que siguen en pos del papado en pos de la bestia nos dice en éxodo capítulo 5 versículo 1 después entraron moisés y harón a faraón y le dijeron jehová el dios de israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto si hay fiestas solemnes y una de esas fiestas solemnes es descanso en el día sábado descanso de acuerdo al mandamiento de la ley de dios al cuarto mandamiento esa es la fiesta solemne de adoración a jehová pero faraón es se se enfureció y en éxodo capítulo 5 versículo 2 faraón respondió quién es jehová para que yo oiga su voz y deje ir a israel dijo él yo no conozco a jehová ni tampoco dejaré ir a israel y es allí donde dios le envía las diez plagas a egipto para castigar los dioses de los egipcios y también para mostrarle al pueblo de israel que dios manda en esta tierra que la máxima autoridad es dios porque él es el creador él es el que nos da la vida él nos permite a nosotros seguir existiendo y la adoración debe ser dada a jehová no a los reyes pues que en la nación egipcia al faraón se le consideraba como un dios en las en las naciones potencias que han sucedido una tras otra los reyes eran adorados como divinidades así sucedió también en el tiempo de los romanos el imperio romano a los emperadores se los adoraba como a dios y al papas lo adoran como a dios porque el papa es el sucesor de los emperadores de la gran nación potencia global del imperio romano queridos hermanos este faraón dijo yo no conozco a dios ni tampoco lo dejaré ir y lo mismo es que satanás quiere hacer quiere que el mundo entero respete las leyes que él ha dispuesto las leyes humanas en controversia contra la ley de dios y eso es lo que está sucediendo justo en este día allá en egipto líderes religiosos se reúnen en sin ahí para recibir dicen ellos los diez mandamientos de justicia climática pero estos son los diez mandamientos de justicia social para la iglesia de la doctrina católica son los mandamientos de acuerdo al papado queridos hermanos estamos viviendo tiempos solemnes lo que el pueblo de dios quería ver en cumplimiento de las profecías ahora lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos y ahora podemos decir dios es verdadero su palabra es verídica es verdad las profecías se cumplen nos dice este este documental este anuncio este esta noticia según el centro interreligioso la ubicación de la cop 27 es especialmente significativa porque el desierto del sinaí es un lugar de revelación en la conciencia colectiva del cristianismo del judaísmo y del islam y otros así dice la noticia es un sitio para volverse a dios y recibir el mensaje de dios como explicaron en un comunicado de prensa esto es hablar palabras contra el altísimo esta esta es una controversia contra la autoridad de dios esta 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 es una rebeldía una rebelión contra dios esto es como construir la torre de babel en desafío a dios decirle a dios que dios se equivocó con la ley de dios en dar esos 10 mandamientos y ahora dicen dios debe darnos una revelación nueva la ley dominicana esto es hablar palabras contra el altísimo y aquí nos dice el domingo la organización llevará a cabo una ceremonia de arrepentimiento climático si y todas las religiones adorando al dios de este mundo y dice y presentará un llamado profético interreligioso a la acción esto es lo que las religiones del mundo harán presentarán un llamado profético interreligioso y no solamente un llamado profético instarán a los gobiernos a que el día domingo sea día de adoración y día de descanso mundial esto es lo que está sucediendo ahora esta ley dominical está ganando más fuerza más fuerza mientras que el tiempo se acorta porque ya estamos a un peldaño de de la venida de nuestro señor jesús y queridos hermanos quien gobierna es dios no son los poderes de esta tierra dice también esta noticia se llevarán a cabo eventos simultáneos en basados en la fe si en la fe de este mundo no en la fe del señor jesús basados en la fe en el monte abo en india en rishi que es en las himalayas en la ciudad de nueva york en ecuador en alemania en viena salt lake city mount saint francis en indiana y también en australia y luego dice uniéndose a líderes religiosos de muchas denominaciones incluidos el cristianismo islam judaísmo y otros y luego dicen que en muchos países del mundo se abrirán los templos de religiones para pedir a sus de acuerdo a sus diferentes credos en este día 13 domingo 13 en pedir por por la acción climática en pedir por la adoración en el día domingo eso es lo que harán en apocalipsis capítulo 14 versículo 8 la palabra de dios nos dice este es el mensaje del segundo ángel otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación babilonia ha caído y queridos hermanos cómo es que los cristianos se pueden unir con otras religiones para adorar en un día falso para adorar a diferentes dioses cómo es posible esto es ha caído ha caído babilonia porque porque se ha hecho habitación de espíritus de demonios y guarida de toda ave aborrecible e inmunda como nos dice en apocalipsis 18 y aquí nos dice egipto publica libros sobre el islam y el medio ambiente antes antes de la cop 27 es interesante porque los musulmanes guardan el día viernes como día de adoración pero ahora en estas cumbres ecuménicas ya se está instando a que el día domingo debe de ser un día especial de fe de festividades de fiestas y también un día de adoración se está buscando de que este día sea día de descanso y ya veremos esto porque el acuerdo de la cumbre climática ya tiene sus resultados ya tiene su producto y es que de a partir de gobiernos municipales ya se está pensando en que el día domingo debe ser día de descanso todos los días domingos no solamente una vez al año sino que todos los días domingo para proteger el planeta contra el cambio climático aquí nos dice el monte sin ahí se prepara para albergar albergar la cumbre climática una nueva religión global si ellos bien lo saben se trata de una una religión global no solamente del cuidado del medio ambiente nos dice acá el monte sin ahí de egipto un salto un brinco un saltito desde israel es el sitio más conocido como el lugar donde dios se apareció a moisés para darle los 10 mandamientos el pacto principal en el judaísmo así como la base para la mayoría de los otros religiones y muchas leyes modernas dice así ahora dice esta montaña el monte sin ahí será un lugar para que muchas naciones se reúnan para recibir su credo más nuevo que emana de la religión más alta y exaltada del mundo la del cambio climático si la religión del cambio climático es la religión del papa porque son ellos las los que promueven esta ley dominical nos dice apocalipsis 18 2 y este es el llamado de acuerdo al mensaje del segundo ángel en apocalipsis capítulo 14 versículo 8 nos dice y clamó con con voz con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible eso es lo que está sucediendo cop 27 personas de fe un en sus manos en vísperas de la cumbre climática y nos dice para la iglesia ortodoxa copta esta es la iglesia en egipto anfitriona del evento en la catedral celestial del charm el sheik el padre andrew samir dio la bienvenida a los participantes a la cop africana y agregó que la esperanza era encontrar soluciones en la cop 27 para toda la humanidad y la tierra así que eso es lo que ellos están haciendo esto se le llama ha caído ha caído babilonia y aquí nos dice harje etsi de la red de acción climática subrayó la importancia de la justicia climática y su interconexión con el financiamiento climático y ya veremos que esto del financiamiento climático es para descanso dominical eso es lo que se busca así que apocalipsis 18 3 nos dice porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación porque se le llama fornicación porque la ley dominical está avanzando en secreto en la oscuridad así como la fornicación la practican en lo más secreto esto es el vino del furor de su fornicación y luego nos dice y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites mire lo que sucedió justo una semana antes de que empezase la cumbre de las naciones unidas en pro del cambio climático se congregaron las principales religiones en indonesia en vali y nos dice indonesia la liga mundial musulmana tiene el primer foro de religión del g20 y esto fue histórico nos dice que más de 300 líderes religiosos de todo el mundo se congregaron aquí en en indonesia y no solamente para dictaminar leyes e impulsar esta campaña e instar a los gobiernos sino ya de adoración en conjunto adoraron juntos y mire lo que sucedió en la histórica reunión r20 en vali los líderes religiosos lanzaron el movimiento que se titula movimiento de ecología espiritual si este es el movimiento que se le llama el movimiento de la ley dominical el movimiento de adoración en domingo aquí se le llama por otro nombre nombre movimiento de ecología espiritual donde todas las religiones deben empezar a adorar juntos porque para que el día domingo sea de adoración antes todas las religiones deben empezar ya a rezar a orar juntos y eso es lo que hicieron aquí en indonesia dice bali indonesia primero de noviembre antes de la primera cumbre del foro religioso r20 del grupo de los 20 en indonesia los líderes religiosos mundiales se reunieron para lanzar un movimiento de ecología espiritual destinado a fomentar el equilibrio dentro de la naturaleza y la sociedad y luego nos dice la ceremonia de lanzamiento comenzó con una ceremonia ritual de purificación y ofrendas hechas por los sacerdotes hindúes balineses antes de plantar 20 árboles considerados sagrados dentro de la cosmología hindú a esto es lo que la palabra de dios le llama ha caído ha caído babilonia es adoración en conjunto todas las religiones del mundo adorando juntos y estos son los que instan a los gobiernos a que el día domingo sea un día de adoración mundial no solamente en una nación y luego nos dice el evento se llevó a cabo en tuya mandala un complejo religioso que consta de cinco lugares de culto construidos uno al lado del otro incluido un templo hindú una mezquita musulmana iglesias protestantes y católicas y un bijara budista estos cinco templos que representan la unificación de las religiones en el mundo allí es donde se llevó a cabo esta ceremonia religiosa de adoración de adoración pagana nos dice las religiones harán su aporte a la cumbre mundial de alcaldes en buenos aires y aquí vamos a empezar a ver que la ley dominical parte desde los gobiernos municipales porque la ley dominical será será pedida será demandada por las masas populares y son los alcaldes los que representan al pueblo son los alcaldes por los alcaldes tienen una gran importancia y aquí por primera vez en argentina se congregaron los alcaldes de las naciones más sobresalientes del mundo con las religiones con los líderes religiosos y esta es una reunión primera una reunión nunca antes vista sin precedentes una reunión histórica porque aquí se usa ya ya es la formación de la imagen de la bestia el poder civil con el poder religioso y esto sucedió en argentina el 20 de octubre se hizo el foro de diálogo interreligioso y social social se le llama a lo que es político a lo que es gubernamental religión interreligioso y social en el que referentes de los credos analizaron el problema del cambio climático y cómo aportar al cuidado del planeta y allí tenemos a más de 100 alcaldes que debatieron junto con los líderes religiosos en buenos aires argentina y aquí tenemos a los líderes religiosos en el marco de los líderes religiosos en el marco de la cumbre mundial de alcaldes que se realizó el foro de diálogo interreligioso y social en buenos aires y es interesante porque el papa mismo les envió un mensaje por medio de vídeo haciéndoles un llamado el papa los convocó a los alcaldes del mundo a una cultura del cuidado y de la creación y no solamente a ellos sino también a los líderes religiosos ya el papa había convocó a los más principantes alcaldes de las naciones más sobresalientes del mundo y lo había hecho ya en dos ocasiones porque porque los alcaldes son de vital importancia para dictaminar la ley de descanso de domingo para echar a andar la ley dominical ellos son los que representan a las masas populares y mire que interesante ahora que se está llevando a cabo esta cumbre climática en egipto nos dice así la onu pide grabar los beneficios extraordinarios de las petroleras para pagar la factura de la crisis climática que significa que viene una crisis como nunca antes hemos visto las grandes petroleras van a disminuir su producción del petróleo crudo van a disminuir porque porque quieren que el día domingo sea día de descanso y ya lo veremos este ha sido un plan de muchos años y ahora ya se está ejecutando que el día domingo debe ser un día de continuidad un día de descanso nos dice acá antonio guterres secretario general de las naciones unidas ha colocado en el centro del foco de la crisis climática a los combustibles fósiles es decir al petróleo el gas y el carbón principales responsables de las emisiones de efecto invernadero que calientan el planeta así que estos son los principales responsables y se les tiene que poner paro eso es lo que están instando y no solamente los gobiernos del mundo como las naciones unidas sino también las religiones están predicando el mismo evangelio ecuménico están predicando la misma ley dominical nos dice acá religiones de todo el mundo piden el fin de los proyectos de combustibles fósiles y la transición justa qué significa todo esto están pidiendo algo que la gente no sabe porque la ley dominical está avanzando en la oscuridad están pidiendo que se elimine ya los combustibles fósiles pero específicamente en el día domingo como ya sucedió en la historia lo está sucediendo en el presente satanás repite la historia hace sus ensayos en el pasado para traerlo al presente para perfeccionar las leyes rigurosas en contra de la libertad de conciencia nos dice aquí semana de tres días o domingo sin coche las restricciones ya existieron pero España pasó hubo una crisis en contra de eso hubo una crisis en contra de eso hubo una crisis en Europa y en esta crisis europea se mandaba que el día domingo no hubiese transporte que el día domingo fuese día sin coche para así mantener eh para mantener eh para mantener la la producción de del petróleo para mantener la el petróleo que 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 tenían que tener en en las de reserva así que nos dice pero España falló y que le sucedió pasaron hasta hasta tres días sin petróleo por no acatar las leyes europeas de que tenían que descansar en el día domingo que el día domingo era sin coches porque no había suficiente abastecimiento de petróleo y este es el ensayo que satanás ya lo hizo en el pasado y ahora lo está trayendo para traer la ley dominical nos dice domingos sin coche teletrabajo y otras ocho medidas para aliviar el tráfico en Canarias aquí tenemos diez mandamientos de la ley dominical también y uno de esos es domingos sin coche aquí nos dice así se vivió el primer fin de semana sin autos en el centro de Toluca interesante porque esta es una campaña para que la gente vea mira se mira muy pacífico se mira muy agradable pero queridos hermanos esta es la agenda encubierta de la ley dominical y cómo se inició la ley dominical en el tiempo de constantino el gran emperador romano cómo se unificó la religión pagana del imperio romano con la religión cristiana y nos dice así a principios del siglo 14 el emperador constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano el conflicto de los siglos página 57 cómo inició la campaña de adoración en domingo se inició por hacerlo un día de festividades un día de fiesta pública y eso es lo que están haciendo ya los gobiernos locales las municipalidades por medio de los alcaldes nos dice aquí domingo de fiesta en el centro histórico en méxico querétaro con el regreso del querétaro maratón 2022 la capital amaneció de fiesta con música convivencia convivencia es la unidad de las religiones convivir coexistencia y la hermandad deportiva así nos dice fue una mañana de domingo sin carros por lo que miles de personas tomaron las calles para apoyar a los participantes domingo de fiesta domingo sin coches domingo sin carros y nos dice aquí esta noticia la gente de estas ciudades europeas cree que los coches deberían estar prohibidos un día a la semana sí y ellos lo saben ese día ellos quieren que sea el día domingo la mayoría de las personas en londres barcelona varsovia bruselas y parís piensan que los automóviles deberían estar prohibidos un día a la semana así lo sugiere una nueva investigación y es interesante porque en bogotá ya lo están haciendo ya lo están haciendo de que el día domingo sea día sin coche y nos dice aquí domingo sin coches una vez más una conducción suave sí y allí vemos los tambores y es fiesta es festival domingo sin coches es domingo de fiesta como nos dice la profecía que sucedió en el pasado y así está sucediendo en el presente este domingo dice marca la finalización de un mes de domingo sin coches y es una medida que quieren que sea de todas las semanas eso en la india pero también en valencia en valencia en españa nos dice domingo sin coches vuelve a valencia el evento subraya como valencia podría estar libre de automóviles durante todo el año todos los domingos del año y plantea la pregunta de nuevo qué pasó con las con los carriles de bicicleta protegidos y promovidos dice acá avenida brasil y esto es en lima en perú aquí lo están haciendo a base de una avenida que cierre todos los domingos una avenida dice avenida brasil cierra pase vehicular este domingo 16 de octubre para retorno de actividades deportivas pero no solamente ese domingo de octubre ellos quieren que sea de continuo y por eso dice así este domingo se restringirá el tránsito vehicular y a partir de noviembre se aplicará la medida todos los domingos así que aquí estamos viendo la transición de la protección del del medio ambiente contra el cambio climático que antes era promover un día sin coches mundial que era un día al año ahora es todos los domingos todos los domingos lo que ya antes era día mundial libre de coches ahora ya es todas las semanas y eso por qué porque buscan que el día domingo sea día de descanso y día de adoración mundial aquí nos dice día mundial sin auto en perú 70 por ciento de la contaminación ambiental proviene de los vehículos y es por eso que en este panorama infobae con conversó con luis quispe candía presidente de la ong luz ambar del perú quien manifestó que este día o sea este día mundial sin coches sin auto debería de llevarse a cabo todos los domingos para que los ciudadanos participen más como ocurre en otros países así que esto es lo que se busca la ley dominical está avanzando velozmente querido hermano es necesario compartir este mensaje con otros hermanos para que despertemos queridos hermanos la crisis de la ley dominical viene y viene pronto viene rápido tenemos que estar preparados para hacerle frente a esta gran controversia contra los mandamientos de la ley de dios aquí nos dice reiterando cómo iniciamos este mensaje cop 27 dará dios los 10 mandamientos para el cambio climático queridos hermanos dios no cambia claro que no dios no dará 10 mandamientos para el cambio climático él ya ha dado 10 mandamientos que son la base de la autoridad de dios y esos 10 mandamientos manda que en el día sábado se adore al dios creador no en el día domingo como lo hacen las religiones del mundo querido hermano querida hermana apocalipsis 18 4 es el mensaje para usted y para mí a que no participemos de los eventos mundiales nos dice y oí otra voz del cielo que decía salir de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas no participemos de estas cumbres ecuménicas queridos hermanos las plagas vendrán y hay que pedir a dios que vengan no que no no que no sucedan que vengan esa era la oración de david y esa es la oración que el espíritu de profecía nos llama que debemos orar la oración de david que dios castigue a las naciones y que dios despierte a su pueblo querido hermano querida hermana salir del medio de ella pueblo mío dice la palabra de dios gracias una vez más por haber escuchado este mensaje y por compartirlo con otros hermanos gracias inmensamente por los hermanos que nos apoyan con esos mensajes que nos levantan el ánimo gracias inmensamente damos a dios gracias damos a nuestro señor jesús gracias al espíritu santo que toda la honra y la gloria sea para nuestro padre celestial para nuestro señor jesús nuestro dios y creador y también redentor nuestro oremos padre santo muchas gracias muchas gracias padre santo que está en el cielo por este mensaje suplicamos humildemente que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer a dios antes que a los hombres suplicamos que nos dé la fe de nuestro señor jesús esa fe ferviente con la que él predicó el mensaje del reino de los cielos suplicamos todo para honra y gloria de nuestro señor jesús que permanezcamos fieles a sus santos mandamientos adorando al único dios verdadero a nuestro dios y redentor a nuestro señor jesús en su santo nombre suplicamos amén muchas gracias queridos hermanos que dios los bendiga que dios nos guarde en todos nuestros caminos y que también recibamos el carácter de nuestro señor jesús amén amén ¡Gracias!